Un segundo, eh. Voy a hacerme este dominio una vez más y ya está. ¿Esta empresa qué es? ¿Coreana-China? No tengo ni idea de quién es el negocio. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Hanching! ¿Son más chinos que Jackie Chan? No es verdad. ¿Quién Chan? ¿Hanching? ¿Qué están diciendo? ¿A qué luego tengo que entrar? Voy a dejar de hacerlo inmediato. He llegado justo a tiempo. Chatbox. Voy a estar a ponerle un chiquitito. Machine. Generate. Copiar. Vamos aquí. Y vamos al chat. Y lo pegamos aquí. Ahora, ya está. Arreglado. Ahora, quitamos esto, quitamos esto. Y ya estaría. Yo, ya os digo, lo que vi... Hostia, me va frameado. Se ve muy guapo, ¿eh? Lo que pasa es que estoy bubeado yo porque se ve regular esto. Tío, ¿por qué no? Pinta exploración. Y aquí ya está relamiéndose. En plan de, ¡buah! ¿Cuántos cofres va a haber en esta zona? ¡Mira el chiao! ¡Qué guapo está, eh! ¡Qué guapo está, eh! ¡Me ha frameado el trailer! ¡Oh, es mi PC! ¡Qué guapo! ¡Ah, te vayó! ¡Wow! ¿Qué guapo está, chico? ¡Calvo catalán! ¡Qué pedazo de nombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo está, chico! No sé si ha escrito bien el este. U-de-ri... Sí, lo he escrito bien. ¿Resonators son los personajes? ¿O me estoy equivocando yo? Es que por lo... Por como están hablando No me da la sensación de que los Resonators Son los personajes del juego No destaca No destaca mucho ningún personaje ¿No? No sé ¿Cuándo sale este? No lo sé, la beta es a final de mes Pero salir como tal No sé cuándo sale No sé si está dicho ya Mucho más rollo PGR Sí, mucho más rollo PGR este juego Por la sensación que he dado allá Luego habrá que jugarlo y tal ¡Qué guapo! Está muy guapo El sistema de combate Se ve súper, súper frenético Súper chulo Lo gusta, lo gusta Ahora no puedo, madre Estoy viendo un juego chino Ahora voy ¡Ojo! ¡Aurora! Muchas gracias por ese pedazo de Prime Del 94 Como yo ¿Eh? ¿Por qué tiene barba gris? ¡Tiene el pelo azul! Muchas gracias a Aurora De verdad Muchas, muchas, muchas gracias Si puedes hacer pet A los gatos Es mejor que el Genshin ¡A putiasos! Bueno, le ha tirado algo ahí Un poco extraño Esto es un directo no sé qué De la beta O sea, para anunciar la beta No sé O sea, sé que la beta Es a finales de este mes No sé si hay Es que no sé si hay fecha De salida ya de este juego Pero no me suena Oye, está muy guapo ¡Ya! ¡El Chiao! A ver el chat ¡Chiao! ¡Chiao! No, a mí no me gustan tampoco tanto Ahí concuerdo El diseño de los personajes No es que estén mal Sino que no me resultan tan llamativos Pero yo creo que es porque A lo mejor no destacan mucho Con el entorno Que tampoco está mal hecho eso ¡Qué guapo está! No, pero es eso No destacan en el mapa Está guay Está chulo Está bien Sí, en el Jenshin En el Jenshin ya tenemos a ese personaje En el Jenshin salió antes ¿Es Chiao la versión beta de Watering Waves? Yo diría que sí No sé si se pronuncia así El Jenshin es un acto de la versión Que usan la versión de Tierra Ilegal de la versión Sino de la versión ¿Puedes usar las skills de los mobs que te encuentras por el mundo? ¡Lo saca! ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Es el mismo! ¡Sí que es verdad! ¡Es el icono del Genshin! ¡Es verdad! ¡Oye! ¡Qué guapo! Esta mecánica me gusta mucho ¡Oh! ¡Regalen algo! ¿Qué me das? ¡Ah! El giveaway es beta access ¡Ah! ¡Y merchandise inoficial! Mucho cuidado, ¿eh? ¡Eh! ¡Cómo le gusta aplaudir a los chinos, tío! ¡Es espectacular! ¡Eh! 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 ¡Me han currado los efectos especiales, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡El bichoso está gracioso! Están guapos los bichos, ¿eh? ¡Es un jabalí! ¡Es el juego! ¡Este juego! ¡Está guapo! ¡Es una estética bastante más agresiva de lo que es el Genshin! ¡Está chulo! El Genshin es más cartoon y este es más sagro Más serio, podríamos decir ¡Está guapo! ¡Está guapo! Pues eso no sé qué es Eso no tengo muy claro qué es, la verdad Un tío moto Ahora mismo Todos los hombres que estaban viendo este directo Quieren jugar a este juego Hay una moto Hay una moto Lo que hay Hay un macaco con un pilar en la mano también Un tío moto ¡Uh! ¡Qué guapo el dragón este! ¡Dios! Muy chulo Muy guapos los bichos, ¿eh? Muy, muy guapos los bichos ¿Van a regalar un ticket de UR en Ultra Impact? Olvídate No, no, no creo Olvídate No han regalado nunca un ticket de UR Los tickets de UR siempre se compran ¡Illo! ¡Pero si es guamón! ¡Qué guapo! Escúchame La estética está muy guapa, ¿eh? Voy a jugar a este juego Este juego es mejor que Genshin Impact Este juego es mejor que Genshin Impact Ya está Ya está Callarse Genshin Killer Ya está No hay más No hay más Mejor que Genshin Impact Punto Punto, punto, punto Da igual Callarse Es que me da igual Genshin Killer Es mejor Es mejor Ya está No hay más Es mejor Mucho mejor ¿Qué ha pasado? Han aparecido estos como enemigos Raros Ha sido muy raro Bueno, como enemigos Espectacular Han aparecido como bots Es increíble Es increíble Es espectacular ¿Vale? Todo entiendo que será trailer oficial O algo así Kuro Game A la señora El pelo rojo Uy, 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 uy ¡Qué guapo! Mira Las voces en inglés No En este tipo de juegos No me cuadran Las voces en inglés Qué chulo el diseño este Los equipos van a ser de 3 Ya estarían innovando un poco ¿No? No De hecho El Tower of Fantasy Eran de 3 Los equipos van a ser Si puedes sacar todos los enemigos esos Que han enseñado hasta ahora O sea, si puedes sacar El man de la moto Todo el rato O sea, si puedes utilizar el sistema de eco Para sacar al man de la moto Es un juegazo O sea, puedes sacar un man en moto Increíble La verdad es que la estética está muy guapa Es eso, es menos llamativa Pero es mucho más sagro Está muy guapa Está muy, muy, muy guapa ¡Uh! ¡Ay, perfect! ¡Ay, perfect dodge, eh! Hay una especie de parry con el dodge, eh Ahí está Ahí está ¿Qué provocará eso? El siguiente golpe pegue más o algo así ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Ay, perfecto! ¡Vamos! ¡Ay, perfecto! Vale, se lleva el tío de la moto ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Mira, mira! ¡Dios! ¡Te tira la moto! ¡No! ¡Está muy guapo, eh! ¡Ah, si no sobre el papel! Parece difícil, eh Sobre el papel Parece un juego mecánicamente complicado, eh Dominos me manda un mensaje Tres por uno todos los días en familiares No quiero Déjame en paz Bueno, sí que quiero, pero no puedo Oroel, muchas gracias por la raid Estamos aquí viendo el nuevo jueguito El nuevo Genshin Killer El nuevo Genshin Killer O sea, después la raid Joder No quiere, no quiere No quiere que le sigamos en sitios, eh Ah, y el Depteam también tiene cuenta Eso es un detalle, la verdad ¿Está bien? Oye, me ha gustado mucho Sigo diciendo que lo que es la estética La estética no me atrae tanto Qué guapo este, escúchame Mirad cómo mueve el culo esa tortuga Me puede la gente que va con los memes De verdad, o sea, para mí Este tipo de cosas me gustan demasiado O sea, este, este, esta gilipolle A mí me gusta mucho Me hace mucha gracia Toma, qué estirazo tiene la tortuga, mírala Toma Es muy guapo, de verdad Muy, muy, muy chulo Me ha sorprendido, eh Me ha sorprendido bastante Lo que estaba diciendo eso Que a mí me atrae más el De este tipo de juegos Pues ya sabéis, hemos probado Genshin Impact, Tower of Fantasy Y ahora que va a salir el Wawa este, el Watering Waves Este me atrae más que el Que el Tower of Fantasy El Tower of Fantasy Estéticamente me gustaba Pero el Tower of Fantasy Tenía para mi gusto Una temática quizá demasiado futurista Sí que es cierto que todo lo que han enseñado por aquí No se corresponde mucho con las imágenes que estaban enseñando al principio Bueno, sí, realmente sí Pero mirad estas imágenes que había antes por el principio Esto no me atrae tanto A mí, este tipo de universo No me gusta tanto A mí Me atrae mucho más Un universo como el del Genshin Más No futurista, vaya O sea, no me atraen los universos futuristas En cualquier caso Los enemigos que se han visto Es una especie de futuro Mezclado con Con estilo japonés Asiático, tal Como lo queramos ver, ¿no? No sé No sé No sé cómo No sé cómo explicarlo tampoco No es que me disguste, ¿eh? Pero mira Un tío con una escopeta Y un pastor alemán No sé No sé Es un poco tal Pero está guapo Está guapo De verdad que me ha sorprendido No me esperaba que me llamase la atención Y honestamente me ha gustado Me ha parecido chulo Pues cuando salga Le daremos un tiento, ¿no? No sé cuándo sale No tiene, ¿no? Wuthering Waves Release Eh Eh, 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 eh No, solo te dice la beta O sea, que no hay No hay fecha de salida La beta es para finales de este mes Ya veremos cuándo sale el jueguito Pero los enemigos Todo el mundo Lo que se ha visto al principio Lo que se ha visto solo al principio Me ha parecido espectacular, de verdad O sea, esta parte de por aquí O sea, esta parte de por aquí El mundo es precioso Muy... Muy monocromático Muy verde y gris, ¿no? Muy naturaleza vasta con mucho césped Y muy ciudades destruidas Destruidas y tal Muy verde y gris Pero hay que reconocer Que se ve espectacular, eh Mirad esto Hay que reconocer que se ve espectacular Eso no... Eso es innegable Se ve... Se ve muy bien O sea, se ve espectacular Me gusta muchísimo Lo único de eso Muy verde y gris, ¿no? Muy monocromático Pero está muy guapo De hecho, esta ciudad me recuerda mucho A la zona esta central Que tuvimos en el Tower of Fantasy Que era una ciudad de ruinas Pero está muy guapo, eh Esta ya es un poco más colorida Pero es verde y gris Al fin y al cabo Verde y gris, sí No sé, me ha molado, eh Me ha molado Como mínimo se le dará un... Se le dará un try A ver si... Echaré la beta Bueno, echaré la beta No sé si... Si... Haré lo de Twitter A ver si toca la beta Y si toca la beta Pues mira, le damos... Le damos un tiento Y si no, pues lo probaremos Cuando salga Porque de verdad Que tiene buena idea ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina